Hola gente de Youtube aquí les traigo el cable 2 de esta teoría espero y les guste. Aclaración, música y animes no me pertenecen créditos a sus respectivos creadores. Sin más rodeos comenzamos. Capítulo 2. Una nueva vida. En otro lugar, Dimensión 8 Universo 5. Se abrió un portal de donde salió Goku, nota. Goku bajó su poder para que no lo detectaran, fin de la nota. Goku ya no era el mismo era más frío y pareciera que no tenía emociones. Goku. Bien al parecer he llegado, lo dijo con una voz fría. En eso escucha una voz dentro de su cabeza. Cerró los ojos y vio a Zarama y le dijo bien Goku-san puedo cumplir 10 deseos por día. En eso Goku le pide que le haga una casa y en eso aparece una mansión con carros muy lujosos, le pidió también una bolsa de semillas del ermitaño e infinitas también una habitación del tiempo y por último le pidió dinero infinito para que comprara su comida y le dijo. Eso es todo gracias, le dijo de manera fría. Bueno me iré a dormir él procedió a bañarse y después se acostó y se durmió él tuvo un sueño él veía a sus amigos que le decían. Gracias por todo Goku. Krilin. Eres mi mejor amigo Goku cuídate y vive feliz. Doan. Papá vive feliz y haz una nueva vida eso es lo que quería mi mamá. Vegetta. Kakaroto pone en alto el nombre de los Saiyajin y más que amigo te considere como un hermano para mi suerte Kakaroto eres el número uno. Goku al escuchar las palabras de su amigo y rival no evitó llorar desconsoladamente pero en eso sintió que alguien lo abrazaba volteó y con gran alegría abrazo a su esposa y le dijo Goku. Mi Milk, yo yo lo siento. Milk. Goku eres un gran esposo siempre te preocupabas por protegernos y proteger a la tierra espero y seas feliz, cásate con alguien que te ame y te aprecie. Goku. Yo no quiero que te vayas, lo dijo sollozando. Milk. Adiós. Todos sus amigos se iban iluminando de una luz amarilla. Y en coro le dijeron adiós Goku gracias por todo. Goku trataba de alcanzarlos pero no podía. Goku. Por favor no me dejen amigos, lo dijo llorando. En eso el despertó y dijo en voz baja. Amigos, mientras una lágrima recorría su rostro. Recordó lo que le dijo su esposa y su hijo. Se feliz encuentra a alguien que te valore. Goku. Cumpliré esa promesa lo dijo con una de sus sonrisas clásicas. Se levantó y se fue a bañar y luego desayuno salió de su casa caminando, nota Goku sabe manejar pero salió caminando para conocer la ciudad fin de la nota. Luego de unos minutos. Goku andaba observando los edificios y los carros y vio que no era tan avanzada la tecnología. Bok. Supongo que en este mundo no está tan avanzada la tecnología. En eso paso cerca de una escuela y noto que habían presencias malignas en esa escuela. Nota Goku rejuveneció ahora tiene unos 18 o 17 años fin de nota. Bok. Creo que sería bueno que me inscribiera en esa escuela para investigar la información de este mundo, pero ahora que me doy cuenta hay presencias puras en el cielo, bueno investigaré después. Goku entró a la escuela y era el centro de atención. Por el lado de los hombres decía. Miren otro chico guapo, no puede ser, si entra a esta escuela nunca tendremos novia, lo dijeron con lágrimas al estilo anime. Por el lado de las chicas gritaron. Kiaaa a un chico guapo y miren sus músculos lo decían sonrojadas. A Goku le cayó una gota de sudor por el comportamiento de las mujeres, nota Goku seguirá siendo algo infantil y será frío con sus enemigos fin de nota. Goku llegó a la sala del director, tocó la puerta y salió un señor. Director. ¿Qué se le ofrece joven? Goku. Vine a inscribirme, lo dijo con su típica sonrisa. Director. Bueno joven siéntese en esa silla. En eso el director sacó una hoja y se la dio a Goku y en 5 minutos. Le dio la hoja y el director se sorprendió porque por lo regular tardan de una hora. Entonces el director revisó el examen y vio que todo estaba contestado correctamente. Nota Zarama al estar sellado en Goku le pasaría toda la sabiduría fin de nota. Director. Bueno joven tenga su uniforme y sus útiles. Goku le agradeció al director y procedía a salir de su oficina. Y se fue a cambiar. Goku salió de los vestidores y le quedaba muy ajustado el uniforme. Goku. Este uniforme es muy incómodo y también es difícil moverse con este, lo dijo con cierta molestia. Goku se dirigió al salón y tocó la puerta y salió un profesor. Profesor. Que se le ofrece joven. Goku. Soy un nuevo alumno. Profesor. Ya veo espéreme aquí. El profesor entró y dijo alumnos tenemos un nuevo estudiante en este colegio. Los hombres decían que a lo mejor era una chica linda. De parte de las chicas ellas decían a lo mejor es otro pervertido. Profesor. Joven pase. En eso Goku se presentó con su típica sonrisa y dijo. Hola soy Goku y espero llevarme bien con ustedes. Las chicas gritaron que a un chico lindo y miren esos músculos lo decían sonrojadas. Los chicos no o otro chico guapo nos quitará a las chicas. Lo decían con lágrimas estilo anime. Profesor. Bueno joven Goku sientes en un asiento. Muchas chicas le señalaban lugares. En eso veo un lugar vacío al lado de una loli peli albina. Goku. Puedo sentarme aquí. Lo dijo con su típica sonrisa. La peli albina se sonrojo por la sonrisa de nuestro Saiyajin favorito. Goku se preocupó porque pensaba que la chica se sentía mal. En eso Goku le preguntó. ¿Cómo te llamas? La chica se sonrojo más y le dijo tartamudeando. Me 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 llamo Coco Neko. Ella estaba muy sonrojada por la sonrisa de nuestro Saiyajin favorito. Goku. Bueno Koneko-chan puedo sentarme aquí. Koneko. Ese silo, dijo aún más roja por el prefijo que le puso. Pasaron las clases Goku se durmió y el profesor le dijo que pasará al pizarrón para que hiciera el ejercicio de álgebra. Pero Goku lo contestó fácilmente y el profesor y los alumnos se sorprendieron porque ese ejercicio era muy complicado. Goku procedió a sentarse de nuevo. Llegó el receso y procedió a ir a la cafetería y se compró todo y comenzó a comer. Y Koneko llegó y al ver tal cantidad de comida que se compró nuestro Saiyajin no pudo evitar sorprenderse. Aunque era muy raro que mostrara alguna emoción. En eso llegaron varios jóvenes a pedir algo de la cafetería. Y se sorprendieron al ver que ya no había nada y dijeron quien compró la comida. Las de la cafetería señalaron a la mesa donde estaba nuestro Saiyajin y ellos muy enojados fueron para quitarle la comida. Grave error. Cuando quisieron arrebatarle unos emparedados Goku subió su poder haciendo que tiembre la escuela y en eso los estudiantes se asustaron al ver que a Goku le cambiaban los ojos de negro a esmeralda y su cabello parpadeaba de un negro a un dorado. Los que le querían quitar la comida a nuestro Saiyajin se fueron corriendo. Cuando se fueron Goku siguió comiendo hasta que terminó. Goku. Ah que bien comí. El poder que liberó no pasó desapercibido por las tres facciones. Y tampoco para una pelirroja. Koneko se quedó muy asustada al ver que nuestro Saiyajin se enojó por querer quitarle la comida y más fue su susto al ver como aumentó su poder. Goku notó que alguien lo observaba volteó y se dio cuenta que era Koneko. Goku. ¿Qué pasa Koneko-chan? Koneko salió de su asombro y se puso algo nerviosa. Koneko. Nanada Goku-senpai, lo dijo algo nerviosa. Tocaron el timbre para volver a clases. Todo pasó normal. En la salida Koneko se fue al club del ocultismo para informarle lo que pasó con nuestro Saiyajin. Con Goku. Este estaba caminando pensando en que Koneko tenía una energía maligna pero no poseía hostilidad. En eso sintió una energía que estaba desapareciendo. Entonces, se puso los dedos en la frente y apareciendo en frente de un ángel caído. Goku volteó a ver atrás de él y vio un joven castaño tirado con un agujero en el estómago. La ángel caído quedó sorprendida al ver que nuestro Saiyajin apareció de la nada. La ángel caído le dijo, oye humano como apareciste de repente. Goku no le tomó importancia y se dirigió hacia el castaño. El sacó la bolsa de semillas del ermitaño y le dio una al castaño recuperándose pero quedó inconsciente. La ángel caído se enojó porque nuestro Saiyajin había ignorado eso. Ella creó una lanza de luz. Se la lanzó, pero al chocar con Goku se desintegró la lanza. La ángel caído se asustó, creó más lanzas de luz. Pero nuestro Saiyajin solo tromó los dedos y las lanzas desaparecieron. Padecieron. Poco. Será mejor que te vanguies si no quieres que te mate, lo dijo con una voz fría y sus ojos cambiaban de un negro a un tono plateado al igual que su cabello. La ángel caído se asustó y se fue sin pensarlo dos veces. En eso aparece un círculo carmesí en la que salió una peli carmesí de buen cuerpo, un chico rubio, una peli negra al igual que la peli carmesí era muy voluptuosa y la otra Goku la reconoció y era conejo. Goku se quedó viendo. Entonces la peli carmesí le dijo a Goku que si el le había hecho eso al chico. Goku le respondió que no que al contrario lo ayudó porque una chica lo había atravesado con una lanza de luz. Goku. Esa chica tiene energía maligna pero no siento malas intenciones. En eso Goku procedió a preguntar si eran humanos. La chica se sorprendió al escuchar eso. Y le pregunto como sabes que no somos humanos. Lo dijo algo seria. Goku. Pues yo puedo sentir las presencias de todo ser vivo. Bueno me presento me llamo Rías Gremory y te presento mi nobleza ella es mi reina Akeno y Megima, el es mi caballero se llama Kibayuto, ella es mi torre se llama Koneko y tu como te llamas lo dijo algo curiosa. Goku. Eyo pues me llamo Goku lo dijo con su típica sonrisa. Haciendo sonrojar a las tres chicas. Y Akeno y Rías al ver bien el cuerpo de nuestro Saiyajin se sonrojaron mas. Goku al ver que estaban rojas les pregunto que si se sentían bien. Desde ahí se dieron cuenta que Goku era muy inocente aparte que siempre las miraba a los ojos y no era como otros hombres que no mas miraban sus pechos. Rías le dijo que si el no era humano. Goku les dijo que no. Que el era un Saiyajin. Rías le preguntó que era un Saiyajin. Goku procedió a contarle su historia omitiéndolo del torneo al pensar eso ultimo se puso triste. Rías pensaba que Goku le estaba mintiendo pero al ver la forma en la que lo decía no encontró ni una fisca de mentira. Entonces Rías le dijo a Goku que si se podía enfrentar a ellos Goku dijo que estaba bien. Minutos después. Vemos a Goku haciendo sus estiramientos. Listo comencemos dijo un Goku emocionado. En eso se lanzó Kiba y Koneko mientras que Akino y Rías cargaban sus mejores ataques. Goku los esquivaba con mucha facilidad en un descuido de Koneko y Kiba los dejaron inconscientes. Rías y Akino habían terminado de cargar sus ataques y se lo lanzaron a Goku. Goku ni se movió recibió el ataque de lleno se hizo una gran cortina de humo y después de que se dispersara el humo estaba un Goku con la mitad del doji.